Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Pues seguimos aquí grabando canciones alusivas al 15 y 16 de septiembre. Estamos totalmente en vivo, vamos a grabarles otra canción más que se llama Canción Mixteca. Es una canción muy bonita, originariamente de aquí de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Para todos nuestros amigos que se encuentran ahí en la Unión Americana, así que yo creo que se van a sentir identificados con esta canción, como dice su letra, que lejos estoy del suelo donde he nacido. Es una canción muy bonita y triste a la vez, ¿por qué? Porque muchas personas no están con su familia, están lejos de su pueblo, de su tierra natal, pero ahora sí que todo, todo va a pasar y algún día van a llegar y los van a esperar con los brazos abiertos. México siempre los va a recibir y ahora sí que reciban un saludo de su amiga Gaby y su andador norteño. Vámonos con esto que se llama Canción Mixteca a manera de Gaby y su andador norteño. Que lejos del suelo y del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia y madre, mi pensamiento. Quisiera yo quisiera morir del sentimiento. No, no, no. Como tierra al sol o tierra al sol, suspiros por verte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!